Ya antes compartir dos o tres cursos entre tantos chicos era complicado y ahora sabiendo que cada uno va a poder tener su curso, poder trabajar, me alegra poder ser parte de todo esto. Mayor oportunidad para otros chicos, ya que va a haber más espacio, van a poder venir más personas. Es público y gratuito y eso también nos da una diferencia en respecto al proyecto. Poder darle la oportunidad a todos los chicos de poder estar en espacios disruptivos, que tengan los recursos para poder capacitarse y que puedan desarrollar esta economía del conocimiento que tanto queremos desarrollar en nuestra provincia. La verdad que es un cambio inmenso ver este avance tan importante, ya que abre las puertas para que muchos chicos también puedan formar parte y así también obtener una gran educación.